Buenos días, feliz año y estoy hoy super liada bueno estamos ya a hoy es a dos, al día dos de enero hoy es aniversario de mis padres pero por desgracia mi madre no no está aquí con nosotros pero a mi padre luego tengo que felicitarle, que no se olvide, que tomo de aquí felicidad a mis padres mi padre hoy por hoy que está vivo, harían casados 37 años tela así que, bueno luego le llamaré y estoy aquí liada, ayer día uno leí con Dani el día 31 estaba aquí sobre las 6 de la tarde hoy he ido a trabajar pero luego se coge a los 4 días seguidos pues por lo típico siempre se lo coge o se coge la primera semana de enero se coge esos 4 días, pues el 5 para la cabalgata el 6 para los para los regalos para los reyes magos y el 3 y el 4 pues para ultimar cositas y estoy aquí porque la cuna de Martín se convierte en cama o sea, se quita una barrera y se pone como una barra chiquitita para unir unir como si fuera el cabecero y lo de los pies ¿vale? era de de Lucía y Lucía nunca quiso cuna o sea, nada de nada de nada siempre era cama con nosotros y Martín es que es igual entonces he pensado en hacerlo con lecho que ahora se lleva todo esto mucho pero no se me queda lo que es junto mi corchón con la cuna pero bueno lo que voy a hacer es la cuna pegarla a la cama y la cama pegarla a la cuna aunque la cuna quede más bajita pero Martín no se cae porque como yo es un sinfonier pues que no solo es el somier con el hueco debajo o sea, que ni él no se cae y vamos a probar primeramente la siesta ¿verdad Martín? ven ven que te vean ven opi mi rey hola y hola oh, que tiene aquí Dios, estoy hecho en sinvergüenza no muerdas eso que te haces daño todo eso está duro es como que no es muy malo ayer estuvimos con mi hermano mi padre y tal y mi sobrina que va a hacer a las 10 11 meses bueno, el mes que viene ya hace un añito y le le fija mi hermano solo que papá no era aquí en casa un detallito a cada uno y donde mi hermano también un detallito a cada uno a Martín como claro el día 3 de diciembre fue su cumple le regaló acercadme el perrito por fin de Martín un perrito que juega con el escondite el perrito este le regalaron mi hermano y mi cuñada para Martín para su cumple entonces para papá no es le regaló un cochecito que le encantan los coches y fue mi sobrina a cogerle el coche y él no digo pero dejársela a la prima no quiero digo muy bien no, no 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 era un sinvergüenza no y a Lucía donde mi hermano la trajeron dame cariño la trajeron un peluche de pin y pon que se quedó como pues vaya pues no sé qué pues no sé cuánto pues no me gusta lo que papá lo ve lo ve y mi hermano se quedaba como ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿por qué? ahora encantan los pin y pon y yo nunca vamos no sabía que había pin y pon de peluches pero pero sí lo hay y ha dormido toda la noche con Victoria la ha llamado Victoria y no la ha suelta o sea desde que ayer mi hermano se la dio no la ha suelta y no la gustaba así que pero es muy bonita ¿a que sí Lucía? sí hay cinco como de lo que me parece dice que quiere todos toma mi vida a Victoria y Alejandro mi hermano el cajero en eso de Papá Noel que vienen los dos coches con el helicóptero le encanta Lego Alejandro y en casa también el cajero Lego que viene el Spiderman con el no Scorpion dos coches y a Lucía el colegio de Pin y Pon y a Martín que el cajero Martín para poder ver en casa está en el centro de los coches mamá ¡ah! un parking con coches ¿qué? está ahí ponciendo yo soy el perrito que juega me has atrapado oye ¡mama! toma juega y bueno yo tuve un constipado tremendo o sea esta noche a las tres de la mañana me he despertado y me dice Dani a las cuatro estás despierta o sea estaba no estaba en la cama metida y le digo sí perdonad pero es que tengo un sueño y digo sí porque no puedo dormir metas ataques de tos con los mocos del digo me han atrapado tomamos el perifén y tal y dice vente pues un ataque de tos con sasto no puedes parar como si tú no has sido ataques de tos hijo ah bueno ven a la vez conmigo así que te vean y y nada y dice anda acuérdate que yo me levanto digo a ver son las cuatro hasta las cinco y cuarto que tú no te levantas duérmete tú estás quieto duérmete ponte bien ay digo duérmete tú que luego yo hasta las nueve y media o así que entre los niños pues duermo un poco y ya está y luego me echo siesta y no pasa nada pues siento que va a sonar venga acuérdate que me levanto que tal y que cual al final que se ha quedado durmiendo él y yo a las cinco y cuarto ya él se ha cogido se levanta y dice vamos tira para la cama y la mido a la cama hasta las nueve y media se ha despertado a Martín y nada ¿qué haces hijo? estoy haciendo el tonto mmm pesca no por si es que si es que bueno y ahora es lo guay los reyes magos que los reyes magos tenemos en casa ha pedido un montón de cosas las que irá no tenemos idea luego por parte de su padre su tío la abuela por parte mía su abuelo y su tío o sea cinco regalos fijos pero en casa vendrá siempre más de una cosa como siempre viene ¿qué hijo? hija que nada Alejandro se ha pedido esperad no tengo donde está la hoja ahí está bueno os voy a decir lo que se ha pedido Alejandro y luego bueno os voy a dejar la cama está hecha pedorra puedo hacer esto también si el pin y pon se la se la sube el quequillo se queda como calva no sabemos por qué toma vale porque mira no está Martín Alejandro una pistola nef porque van todos los amigos con las pistolas la nef esa y él tiene una pero tiene rota así que nada una pistola un patinete que el otro día se le rompió que lo compré yo cuando creo que hizo cinco o seis años y el otro día ya la rueda brrr salió sola yo pues ahora tía la basura que para los reyes le caiga como un patinete una pesebita y un sal de sal de las bronzas de la babe babe brad así que se ha perdido Alejandro bueno no es mucho lucía es así que una muñeca de las lol que a mí eso no me gusta pinipón purpurinizador pinipón hamburguesería un harchimal de esos que es como el fulby de la época de mi hermano pequeño bueno un bebé llorón pero el gato luego la tienda disney todas las princesas las hay en bebés que ya tiene campanilla que no sé campanilla bueno por ahí tiene pues que era de fronsen ariel aurora y quiere la cocina de barbie así que y martín una bicicleta con sus complementos o sea su botellita para enganchar los buites del agua que hace el bebé que tienes ahí el pito bueno pulher de madera algo de la patrulla canina un dinosaurio un camión de estos que viene dentro portacoches la autocaravana de peppa pig que me ha apuntado esto y unas deportivas que hacen falta porque pues eso que le contamos hace dos meses las botas y las deportivas las nai pero con la moto las destrozan así que quiero dejar las nai un poco así ahí reservadas y dejar su fin el mentero y cogerle una así pues más de trote o sea y bueno chicas que me enrolla aquí como nada que luego os enseño que tenga toda la casa recogida os enseño como ha quedado la cuna y o no voy a hacer nada porque es que después no os lavo prácticamente porque es que no hago nada del otro mundo esos cuatro días ya con Dani pues ya es otra cosa porque mañana aquí ponen castillos sin chabres el día cuatro a lo mejor los dejamos con mi padre y nos vamos a hacer unas cosas unas compras que tenemos que hacer el día cinco la cabalgata el día seis los reyes magos ya como estos días estamos un poquito más moviditos pero estos días atrás es que no hemos hecho nada nos viajamos vamos aquí en casa los cinco juntos que a las diez y media de Dani trabajando llegó agotado yo mala los niños somos maduradores a las diez de la noche estaban con un sueño nos metimos cenamos a las nueve nos metimos a la cama a las diez y media y dijimos vamos a estar a la cama tranquilamente si a las a las doce que he dormido no me ha metido a la cama y a las doce dijimos bueno si a las doce estamos despiertos nos levantamos como en las uvas pero pero que tengo una tos pero si estamos dormidos nos da igual pues estamos despiertos a las doce todavía todos menos Alejandro nos levantamos nos comimos las uvas Dani y yo que mi vida como os cuento nos comimos las uvas Dani y yo y alejándose despertos pues con el movimiento de Martín que no para y tal llevamos ya a la familia para quitarlos el año tal no sé qué pues nos dieron la una pero bueno luego ayer ayer año nuevo comimos en casa dos cinco y luego por la tarde nos fuimos donde mi padre a pasar la tarde ahí con mi hermano mi cuñada mi sobrina mi padre que me encuentro uno pequeño uno pequeño de veinticuatro años pero bueno siempre será el pequeño pues como Martín es el pequeño si hay que quitarlo Alejandro está quitando lo que han traído del año pasado ya del dieciocho que el dieciocho muchas veces me preguntáis espero que no os haya pasado nada porque no subes vídeos al igual no os ha pasado nada está todo perfecto está todo igual pero el de mi dieciocho lo que he borrado de mi vida o sea un año como fatal de los fatales de estar en una casa grande amplia con espacio para todo o sea todas mis mis cosas mis a estar aquí que bueno no hace el apaño pero a ver tengo todo donde todo 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 donde mi padre bueno aquí las cosas que utilizamos al día a día y bueno de la primera necesidad pero bueno y este año es nuestro año o sea yo que siento que es nuestro año el por qué tenemos muchas cosas en mente primero cambiarnos de casa pero no aquí en el pueblo que vivimos irnos como digo yo a la civilización para que tenga mis hijos médicos para que yo pueda salir con ellos haciendo comercial tener o sea tener más opciones más no sé es que aquí es como no es algo con los niños es que aquí no hay nada aquí no hay nada entonces eso Martín ya decía que empieza el cole es donde yo quiero poner más que bajar las horitas que estén ellos en el cole yo ponerme a trabajar y pues nada por eso donde me voy a vivir a lo mejor también se viene mi hermano o sea que súper bien porque va a ser como a mi cuñada oye venga nada más con un hijo al parque oye está no sé qué y como he dicho a mi hermano ya entre vosotros nosotros en un sitio trabajando todo entre los cuatro los niños vamos que no nos apañamos así que no vamos solos así venga boom solos pero bueno esto es proyectos que tenemos para el 2019 Martín que hace cariño y déjala proyectos que tenemos para el 2019 y lo vamos a conseguir porque cuando algo me lo propongo así en serio hay que proponérselo y pues nada que voy a recoger que son las once y media te voy a contar me pica pero yo creo que es del pijama me pica por aquí bueno chicas que luego os enseño como he dejado la la cuna Martín que como queda y me voy a ir a recoger porque es que si no se me trae mañana encima pues nada estamos aquí porque hemos venido acabo de de colocar ropa tú te vas a doblar ropa y aquí viene mi princesa di hola hola espera que no te ve a ver di hola hola ya quieres ver otro a ver a ver hola di hola que tal bien bien así da un besito o te da un besito hijo hola ya está muy bonito mi Martín hola muy bonito es hola adiós pero no que va a apagarlo di que ya se tiene que ir al cole no como que no como que no vamos con las que hora es las 7 y no no que no que no que no que no las 7 y 8 toma las 7 no 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 que te empapas entero mamá mamá a ver las 7 de la tarde voy a ir haciendo el vamos a cenar puré de verduritas y tengo rabas vamos a cenar eso y y que que más que más que más que más a lo mejor a lo mejor en el próximo en el próximo blog a este eh os doy una noticia que espero y o no espero y creo que este año sea nuestra vieja nuestra vieja no un año que nuestro año no extraño pero no podemos decir nada es un secreto ¿a que sí? sí es un secreto secretísimo pero espero espero no quites y bueno pues nada chicas voy ah bueno os dije lo de la cuna de Martín esperar porque nos hemos echado la siesta y está un poco a serra torteros quita Lucía ve que si no no ven nada quita hija a ver aquí esto para oh para abranchar aquí venimos de la calle a cazar haciéndose boscos hijos pero las cazadoras aquí tiradas como si ahora venga la chacha de la madre ya lo hará toma para colgar y bueno os voy a enseñar como queda lo veis la barra la barra esta de aquí se quita y se pone lo que es esta barra entonces queda el el colchoncito entonces lo que hago yo es pegarme la cuna la cuna hacia la cama y bueno ayer por la tarde de la siesta le dormí jatiqueta hija le dormí en brazos y le tumbé la cuna y me aguantó una hora de aquí en la siesta como estaba tumbada la cama pues me lo metí en la cama conmigo y aguantó como otra hora más pero bueno una hora anoche lo metí en la cuna se tapó venga Martín a dormir tal se tapó estuvo un rato así estuvo relajado tal se levantaba se volvió a tumbar y hasta le dijo que no que no que no quería que no quería que quería la cama con nosotros bueno venga a la cama y dice Dani y para eso pones al niño digo a ver lo que no puedes pretender es que de primeras venga boom obligarle ahí está loca obligarle ahí venga por narices sin has que dormir ahí sí o sí no hombre hay que ir poquito a poco vale ya deja de hacer el tonto hija ay por favor lo que no puede ser es que de estar en la cama con nosotros obligarle de golpe boom va venga aquí pero bueno esta noche lo volveré a intentar otra vez porque la siesta sí que no ha querido no ha querido cuna y vamos cuna se ha convertido en una cama y no no ha querido como veis está está hecha no no ha tocado para nada y esta noche volveremos a intentarlo vamos a ver si aunque sea poquito a poco va durmiendo él más que nada porque a ver que si nosotros que si nos movemos que si a lo mejor le destapamos porque a él no lo mismo la anchura de nosotros de ponernos de lado a él no se ve que la manta pegada con su cuerpecito entonces no es lo mismo así que bueno pues eso y mañana tenía yo pensado de ir con Dani haciendo comercial por ultimando últimas compras pero mi hermano no se puede quedar con los niños porque se va por la mañana pero para tarde sí podemos así que no lo sé yo voy a cerrar el blog que esté aquí y si mañana voy a algún sitio lo que sea pues ya os grabaré un poquito si puedo porque vamos a a lo he hecho bum bum luego la calvagata a los reyes y luego los de la reyes vamos que estos días os grabaré seguro porque hacemos cositas así que nada chicas ah bueno en el blog este anterior a este me decís muchas que con que grave así como si nada alguna receta o tal que os gusta verme aunque no hagamos nada vale lo tendré en cuenta y es que tengo muchas ganas de deciros si no sale lo que quiero deciros pero no puedo ahora deciros nada y bueno voy a a dejar esto aquí voy a estirar un poco la cama guardar las cazadoras etc 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 y ya ya os contaré que por favor que nos salga cruzaremos los dedos todos que nos salga lo que sábado por la mañana sabemos así que un beso muy fuerte para todas y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.